Dobla la mitad, ajá, la mitad de esta, la mitad, la mitad, ajá, así vas doblando, y empiezas en la orilla, ajá, doblas, 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 y dejas el espacio del cuello, sí, me lo vas a comprar, ajá, casi lo sí, sí, ah, y con el hilo la amarras. Ajá, como una flor, mira qué bonita le quedó la flor, quítate el sombrero, ah, la tuerces, la tuerces, ok, pero rosa, no, sí se ve muy bien, que bueno por entender, si no, aún no se ve muy bien.